Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy comenzamos con los vídeos aquí en el canal principal Y el primero de la temporada va a ser el de los propósitos En el vídeo anterior os hablé de todo lo que vais a ver en este canal Todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir Y también tenéis un blog igual en el canal de vlogs Que es Christian Hack Vlogs Que si no estáis suscritos, id porque hay un vídeo semanal Y ya tenéis uno donde os explico Qué es lo que vais a ver concretamente en ese canal Por qué he separado las cosas y demás Está todo allí, id a ver, id a ver Pero bueno, para hoy tengo aquí mi señora lista Donde he escrito mis propósitos Yo como siempre ya creo que el año pasado o así Ya lo hice y os lo expliqué Los divido como por secciones o temáticas o categorías Por decirlo de alguna manera Este año tengo cuatro que son la categoría de personal La categoría de estudios, donde va la carrera, cursos y demás Luego tengo una categoría para Youtube Que es todo el canal, todo el trabajo del canal y demás Y luego también tengo otra que es trabajo y proyectos Voy a empezar por la de personal Que es un poco así la más, digamos la más típica Y el primero de ellos es el tópico Pero el tópico de los tópicos que es apuntarme al gimnasio Porque si hace meses, meses, que es que meses que quizás Más de un año que no voy al gimnasio Me está dando mucha rabia porque a la mínima que tengo que hacer un esfuerzo físico Es como, Cris, no puedes con tu alma O sea que esto no, no, no puede ser No lo hago ni por bajar de peso ni nada Porque realmente me he mantenido mucho en mi línea Estoy bien, no sé, me gusta como estoy Porque al tener tres perros pues salimos a pasar un montón Y o sea, caminar y moverme me muevo Lo único que echo de menos es ir a machacarme A realmente acabar cansada del gimnasio Y una cosa que echo muy de menos de no ir al gimnasio Es la rutina que me creaba Por ejemplo, yo soy de las que va y abro el gimnasio Y he encontrado un gimnasio aquí cerca Que abre a las 7 O sea que yo esto es estupendo Porque yo me levanto a las 6, desayuno, hago mis cuatro cosas Y me voy al gimnasio Y voy de 7 a 8 y media, una cosa así Y ya vengo, estoy aquí a las 9 Y lista para comenzar el día Y trabajar y estudiar Y es algo que ya he hecho y ya me lo he quitado de encima Los días que tengo más faena por la mañana Lo que suelo hacer es al revés Ir a última hora Y ya salir en plan que te duchas, te pones el pijama Y ya te vienes a casa, cenas algo Y te vas a dormir porque estás hecho polvo Pues sí Voy a volver a entrenar Quiero volver a ir al gimnasio pues un mínimo de 5 o 6 días a la semana Que es lo que solía hacer antes Porque realmente ayuda un montón Luego duermes mejor, estás de mejor humor Así que sí Voy a volver a proponerme este típico propósito Que es ir al gimnasio Otro propósito muy típico es leer más El año pasado ya lo conseguí esto de leer más Porque tuve un par de años muy tontos Que me costaba mucho encontrar el tiempo para leer O volver a aficionarme a leer El año pasado me vicié un montón Me he empezado a cambiar las rutinas Sobre todo la de noche Ahora en vez de ver la tele por la noche La vemos después de comer un rato así Como bypass De la mañana a la tarde Y luego por la noche lo que hacemos es cenar tranquilos Irnos a la cama y leer Estoy aún planteando la nueva rutina de cara al inicio del curso otra vez Entonces si queréis ver un vídeo con la rutina de noche O mañana o no sé Lo que queráis ver Dejadme las sugerencias abajo que ya la haré Y básicamente leer más Quiero leer más Tanto libros de ficción Plan libros de relax Como libros de cosas más didácticas Me he comprado uno que tengo muchas muchas ganas de leérmelo Porque tiene que ver con la alimentación Y cómo afecta eso al cerebro y tal Ya os lo enseñaré ya cuando me lo haya leído Porque es bastante friki Pero sí Quiero leer más que el año pasado Muy relacionado con leer Quiero seguir escribiendo Quiero sacar a flote la novela que he escrito para el nanorraimo Y quiero escribir la segunda parte No tengo que esperarme al nanorraimo Porque ya tengo muchas ganas de ponerme con ello Pero primero quiero como dejar un poco finiquita la primera Y luego pues a lo largo del año seguir escribiendo Tengo tres ideas en las que me muero de ganas de trabajar Una es la segunda parte de la novela que escribí para el nanorraimo Que os dejo los vlogs en las tarjetas Que hice varios vídeos explicando y demás De qué va todo esto del nanorraimo que escribí una novela Os lo dejo aquí Y luego tengo otras dos ideas que son completamente distintas Con las que también quiero jugar Porque tengo muchas muchas ganas de ponerme a escribir Y ya os dije que me bicié Y ya no voy a poder parar Y seguramente vais a acabar con varios libros para leer También me propongo viajar más este año Que esto es complicado Porque entre que no tenemos mucha disponibilidad Y el dinero y todo el rollo Es como difícil Pero de momento ya tengo dos escapadas pensadas Porque quiero irme a Londres A ver a mi amigo Albert que está viviendo allí Hola Alfie si estás viendo el vídeo Y luego también quiero ir a Rotterdam Donde Enric tiene una amiga que vive allí Y yo tengo también Nina que vive allí Que la visteis en los vlogs Tenéis el último weekly Allí la veréis Está ahí todas las tarjetas en el canal de vlogs Pues quiero ir porque me apetece Aunque sean fines de semana Aunque no tenga que ser el viaje gordo de verano Digamos prefiero este año Pues hacer escapaditas cuando se pueda Y sí Tengo muchas ganas En plan de hacer como cosas más chiquitinas Aunque sea por España o por Cataluña Me da igual Yo se lo dije a Enric Tenemos que ir buscando alguna cosa diferente O algún pueblo Que podamos ir pues un domingo En plan te escapas Pasas el día y vuelves Que no hace falta dormir Pues cosas así Quiero ampliar los horizontes Del tema musical Quiero este año trabajar mucho en la música Tanto en aprender Seguir aprendiendo teoría musical Como seguir con el piano Como con Andrea en el canal de Catain Como subiendo en este canal vídeos musicales cada mes Ya tengo que empezar a preparar el de este mes Ya veréis que seguro que os gusta Nada Con la música seguir trabajando Y este año ponerme más en serio Si cabe O sea ponerme más Incluirlo también en mi rutina De ensayar Practicar y demás Entonces quiero mucha, mucha, mucha más música este año Por último así de personal Que no es más que un propósito No sé, no sé cómo definirlo Pero es creer y confiar más en mí misma Porque en los últimos días me he dado cuenta Que me falla un poco Digamos, estoy un poco insegura de mí misma Según qué cosas Y quiero remediarlo O sea, quiero tener un poco más de fe en mí misma Y seguir adelante Pero bueno, también buscando el equilibrio Que eso es otra cosa que me han recordado mucho últimamente Que soy una persona muy de extremos O estoy muy bien o estoy muy mal Y tengo que buscar el centro Tengo que buscar el equilibrio Y eso es también algo muy importante Algo que tengo muy presente para este nuevo año De mantenerme en mi línea De cómo estoy ahora, que estoy bien Buscar la zona segura Buscar el equilibrio entre estar muy bien o estar muy mal Esa también es una de las cosas más importantes para mí este año Y como siempre Probar y aprender cosas nuevas Como lo de la cerámica que he empezado a hacer Que si habéis visto el weekly también lo habéis visto Que he hecho una ballena Es más buena Y no sé Probar cosas nuevas Ahora estoy con todo lo que es arte Estoy pintando Con el bullet journal Estoy haciendo una de cosas Que ya veréis Ya veréis cuando os lo enseño Porque estoy como súper emocionada Es como ¡Oh! En serio me lo paso súper bien Me encanta Vamos al apartado de los estudios Porque este año va a ser un año de cambios Va a ser un año bastante tocho en ese sentido No quiero deciros nada ahora Porque ya os lo explicaré también más adelante En el update de la uni Pero bueno Este último semestre ha sido un fiasco total Porque solo hice una asignatura Pensando que sería muy tocha Me la he sacado con excelentes Sin mucho esfuerzo O sea que No sé qué ha pasado Es física lo que me he sacado Yo soy una persona horrible Con las mates y la física De hecho estaba muy cagada Por eso me la cogí sola Y al final bueno Ha resultado pues todo lo contrario Que ha sido bastante sencilla de hacer Pero bueno Estoy bastante frustrada en ese sentido Porque he perdido un semestre Digamos Aunque por otro lado También me lo he tomado un poco más de tranquis De centrarme en mis cosas Que también me ha ido bien Pero de cara al próximo semestre Y al siguiente O sea los dos semestres de este 2017 Voy a cogerme un puñado de asignaturas Y voy a darle mucha mucha caña A la carrera Para ir finiquitando cosas ya Tema de trabajo Y de los proyectos De proyectos ahora tengo dos muy importantes Que están en el horno Por un lado es el tema de la novela Que la quiero conseguir publicar este año Entonces eso me va a ocupar mucho tiempo Y es como que me lo tomo muy en plan trabajo Y luego por el otro lado es mi marca Que es Hackmin Que ya os he hablado alguna vez Que es bueno Que estoy diseñando planners Y cositas de oficina Eso también necesita mucho tiempo Mucho cariño y mucha dedicación Pero es algo en lo que voy a ponerme al 100% Este año en plan En serio Y este año va a ser el año catapulta Para estos proyectos Porque va a ser en el que pienso trabajar Mucho, mucho, mucho Formar una base muy sólida Muy fuerte Y empezar a sacar cosas Y empezar ya a montar algo Algo muy chulo Ya poco a poco os lo iré diciendo Como siempre os lo voy contando todo por aquí No temáis que ya cuando haya novedades Os las contaré Y ahora pasamos a la categoría estrella Que es la de Youtube Y primero de todo Tengo que daros las gracias Porque acabamos el 2016 Siendo más de 8000 cookies en el canal En serio Muchísimas, muchísimas gracias No me lo creo Que haya 8000 personas Viendo lo que hago Viendo mi contenido Y que os guste En serio Gracias por estar ahí Por todos los comentarios Durante Vlogmas Y durante el Christmas Hack Que habéis estado muchos ahí cada día En serio Muchas, muchas gracias Preparaos Ya os lo dije en el vídeo Novedades Preparaos Porque van a venir un montón de cosas Y estoy muy emocionada Y muy contenta Por cómo está funcionando todo en el canal De cara Este próximo 2017 Mi intención es seguir mejorando el contenido Seguir mejorando mi técnica En todo lo que se pueda Pues curradme aún más los vídeos Crear vídeos nuevos Temáticas nuevas Que sabéis que me gusta mucho variar Pues todo esto Tendréis mucha organización Tendréis conmeri Tendréis estudios Tendréis de todo Absolutamente de todo Uno de mis objetivos De mis grandes objetivos Este año Es mantener los 3 canales En los que estoy ahora participando Por un lado es este Christian Hack Que es mi canal principal Después mantener a flota El canal de vlogs Que es Christian Hack Vlogs Ahí ya Fácil Pan comido Donde quiero mínimo mínimo Subir un vídeo a la semana Pero bueno Ir también variando el contenido Ya os conté en el vídeo De novedades en aquel canal Que vais a ver allí Así que si queréis cotillear Pues sí Suscribiros Para no perderos nada Y luego también está El tercer canal Que es el que tengo con Andrea Que es el canal de Katayn Que si no estáis suscritos También os podéis suscribir Os lo dejo en las tarjetas Que es el canal de música Que tenemos con Andrea Donde vamos a empezar A colgar covers en nada En breves Porque ya tenemos que quedar Organizar un montón de cosas Y va a haber mucha, mucha, mucha Música nueva también Así que Youtube Va a ser una de las cosas Más importantes de este año Porque voy a tener 3 canales en los que trabajar Y voy a ser muy tocho Pero estoy súper emocionada Tengo muchísimas ganas De trabajar en los 3 Y estoy muy contenta En definitiva De cara al 2017 Me planteo apostar más por mí Apostar por mis proyectos Creer más en mí misma Realmente estoy trabajando Más últimamente En todo lo que creo En lo que de verdad me Joder En lo que me hace feliz En lo que me gusta de verdad hacer En lo que me gusta invertir el tiempo Que no tengo ningún tipo de tiempo perdido Porque me lo paso genial Haciendo absolutamente todo Desde diseñando los banners Que veis en el canal Desde diseñando cosas para los vídeos Editando, grabando Cascando aquí con vosotros Que me lo paso genial Absolutamente todo Lo del proceso de crear un vídeo en Youtube Me enamora y me encanta O sea En verdad estoy súper contenta De haber encontrado esto Porque es algo que me gusta Y me gusta absolutamente Todas las fases de creación Del proceso de creación de un vídeo Y de todo lo que hay detrás del canal Así que en definitiva Este año me lo planteo Un año como de transformación De evolución De seguir mejorando De seguir buscando mi hueco De seguir buscando mi marca Mi estilo propio Y de trabajar mucho en ello Y de creer en mí Y de apostar por mis ideas Porque sí Porque son mis ideas Y las quiero un montón Así que nada Esos son mis propósitos Mis ideas Mis intenciones Mis objetivos para el 2017 Decid debajo en los comentarios Cuáles son los vuestros Qué os planteáis O qué esperáis de este 2017 Y nada Como siempre También me podéis dejar ideas Para nuevos vídeos Dadle like al vídeo Si os ha gustado Y nada Que nos vemos en el próximo Adiós